Ahora por las 117 Abordar un tema fuerte porque uno dice vámonos a ir ligero porque después de las elecciones uno escucha a la gente la gente lo que quiere es responderle a la oposición que se calme la oposición quiere al gobierno que entienda que ellos tienen derecho a llorar y mientras eso se da a mí me preocupó esta mañana una participación en el programa matutino de Ahora por la Super 7 del senador de Elías Piña y vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana Iván Lorenzo ¿Por qué me preocupó? Porque Iván Lorenzo denunció que el DNI le interviene los teléfonos a los congresistas y si eso es intervenirle el teléfono a un senador de la República que ha sido votado por el soberano por el ciudadano por el ciudadano para que los represente en el Congreso y legisle por ello yo me sentí muy mal y me preocupé porque siempre he escuchado que a nosotros los periodistas digo nosotros porque yo soy periodista no porque tengo constancia porque no soy nadie para que me estén interviendo el teléfono pero dicen que a los periodistas nos intervienen los teléfonos verdad o no uno dijera que hasta cuando es que en la República Dominicana se va a entender que también hay que respetar la oportunidad la posibilidad el deseo la intención y el acionar de los ciudadanos estén o no a favor del gobierno de turno porque esto no es nuevo esto no es la primera vez que uno puede pensar que el DNI que ahora es hembra la DNI interviene teléfonos pero uno pensara que los teléfonos por seguridad nacional pero yo quiero que me digan si una persona que tenga un medio aquí parado lo que dice aquí lo está diciendo a el país y hasta más allá del país por ende no creo que haya ninguna situación desde esta cabina que uno pueda conspirar contra la democracia contra la estabilidad de el gobierno de las instituciones y eso él lo explicaba y lo decía de una forma primero dijo yo lo digo como una persona con conocimiento de causa dice yo fui y conozco bien porque pertenecí al J2 y al G2 dice él porque él fue militar y él sabe bien cómo se intervienen eso dice él y yo lo escuchaba y decía cualquier parte del mundo en democracia eso es para remover simientes porque uno puede entender que un legislador si usted siente que ha tenido accionar con la delincuencia yo diría que usted va donde un juez y le pide que le intervenga a esa persona que incluso tiene una inmunidad que no se puede ni detener es una persona un congresista no se puede ni detener si no es infragante lo que cometes en el momento entonces uno quisiera no pensar que eso es verdad yo no tengo por qué dudarlo de Iván Lorenzo porque yo conozco a Iván Lorenzo desde hace muchos años muchos años que no tiene al caso decir cuánto pero muchos años a pesar de que él es de Elías Piña y yo de San Francisco de Macorís aquí en la capital no conocimos jóvenes pero lo mismo que denunciaron las juezas que yo con eso no estoy diciendo que es el DNI no estoy diciendo eso pero eso mismo que denunciaron esas juezas de que se le estaría persiguiendo vigilando quien sabe si interviniendo en su teléfono a ellas dicen y a algunos de sus parientes esto debe preocupar y al primero que debe preocuparle yo creo que es al primero de la nación que es al presidente de la república debe preocuparle porque yo quiero que usted me diga a mí va a subvertir el orden un senador porque es opositor un periodista porque es periodista y pueda ser o no una persona que simpatice con las autoridades de turno con eso no estoy diciendo que tampoco lo hagan lo que yo estoy diciendo es que hay una forma de hacerlo si se hace vía un juez y el juez lo autoriza por un momento pues perfecto si un fiscal si un organismo de seguridad entiende que Bernardo está haciendo cosas que no son las normales de un ciudadano y que no le están protegidas por ninguna ley pues perfecto yo estoy de acuerdo a que lo hagan pero si no hay que ser comedido con esa cosa porque va a llegar un momento que vamos a estar peor que los famosos 12 años Luis José que tú viviste y yo no conozco al señor Luis Soto porque yo no quiero pensar ni le quiero decir a ustedes que esa es una persona exclusiva yo estoy hablando de la generalidad no perdamos tiempo con eso eso va a modificar eso va a cambiar esa ley va a cambiar yo quisiera que sí pero mientras tanto puso Iván Lorenzo específicamente algo que él dice no había forma que no lo supieran las autoridades si no era porque tenían los teléfonos intervenidos de tres personas que estábamos en contacto para nosotros tomar una decisión que era una decisión a la cual la constitución le garantiza usted tiene derecho a protestar usted tiene derecho yo no tengo derecho a salirme del congreso porque no soy congresista pero él tiene derecho a salir y todo el que quiera que lo juzguemos si está bien atinado o es atinada yo no sé pero la constitución le garantiza ese derecho a protestar entonces él dice tres personas ninguna de las tres nos reunimos porque hablábamos por teléfonos y resulta que el presidente del senado una persona muy decente que yo estoy seguro que fue porque se lo informaron en la noche él dijo que estaban conspirando los congresistas de oposición para boicotear la asamblea señores no se boicotea una asamblea con salir de ahí y si usted quiere pregúnteselo a los congresistas que tenía el PRM en el 2020 no se boicotea usted se marcha y ya simplemente está muy mal pero ayer y hoy yo no estoy diciendo que esté bien oye lo que estoy diciendo yo no estoy diciendo que esté bien o mal lo que estoy diciendo es que es un derecho que le asiste y segundo que si es verdad que la DNI le interviene a los teléfonos a los congresistas eso no está bien ahora por las 2 del 7 a los congresistas teימos Gracias por ver el video.